Con cariño para todos ustedes, agradecidos estamos también con los tutores, asesores de esta institución. Un añito más de vida, al cual todos ustedes están invitados en las diferentes actividades con Arellas Agro 2024. Seguro el día, ¿están listos? Con cariño para todo este público presente, la danza de Puno. Puno Puno se hace presente esta noche. Música, maestro. Música, maestro. Permiso, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!